Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Que va, ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras Así Que encuentras cariño Y todo el amor Adiós Quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor Mi amor Hoy con esta canción Lo que escribí Lo que escribí Para ti Mi amor He venido He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error, mi adiós, mi adiós, mi adiós